Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte En la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Y si me preguntas Si aún te amo Pues fíjate que sí Chiquititita Esto es Edwin Luna Quisiera Quisiera gritarte En la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito Quien te dijo Que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Música Música Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama, te pones con verdad Al parecer que te esperan por ahí Y no me queda duda De que es así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vueltas, vamos a arreglarlo No me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Si ya no me quieres Yo me hago lado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Por esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Ahora me besas con los ojos abiertos Y solo siento frío en mi corazón Esto es cedro y luna Esto es cedro y luna Y la tracalosa Y la tracalosa Y la tracalosa Y la tracalosa No me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me hago lado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Besos, besos, besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo De veras que Dios no se midió esta vez Contigo exagero que eres más que bonita Que haría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Y verás que Dios no se midió contigo chiquitita Tú eres más que hermosa Y esto es Edwin Lona No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Y estoy dispuesto a todo No era necesario hablarme tan bonito Que pa' darme un beso tú cerraras los ojitos Pa' qué tantas promesas si no ibas a cumplirlas Pa' qué decirte amo si no lo sentías No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado Me hubieras avisado antes de que me hicieras esta herida Y si me hubieras avisado No me estaría doliendo el corazón como me duele Ni me estaría tomando este tequila Y esto es Edwin Luna y la Draca Rosa de Monterrey No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandarás todo a la basura Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado antes de que me hicieras esta herida ¡Ah! 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 La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo Amor no te exagero Escucha lo que digo De todo lo vivido eres tú lo que resalto, contigo tengo todo y sin ti todo me falta Ahí vamos poco a poco armando nuestro nido, amas el respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle a la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito, ay que bendición mirarme en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor, eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado porque hasta en las guerras el amor siempre ha triunfado Porque mamando lo has pintado de rosa mi hija hermosa, visto es en mi luna y la tracalosa de Monterrey Ahí vamos poco a poco armando nuestro nido, amas el respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle a la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito, ay que bendición mirarme en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor, eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado No hay nadie que me quiera a tu manera amor, eres el alivio que no da ningún paso No hay nadie que me quiera a tu manera mayor No hay nadie que me quiera a la niña de tus ojos Le perdí el amor a una quincena Nomás para irte a ver e invitarte unas chelas Y ya entrada la noche Oh my God Nos fuimos a ese mágico lugar Te compré una botella de vino del bueno Y eché un chorrito en tu ombligo Me acuerdo Poco a poco pedí tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos Deprisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros como sin nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez a la cama Y aunque me quede sin raya, mija Te traigo a la tracalosa Desde Monterrey, chiquitita Te compré una botella de vino del bueno Y eché un chorrito en tu ombligo Me acuerdo Poco a poco pedí tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos De prisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros como sin nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez a la cama Por tu alma Y tu mamá Although ti no me encanta tu invadurr Y yo teEncore Y recuerda lo hecho Y yo teEncore Y yo teEncore Y yo teEncore Y yo te Encore Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama te pones con vela Tal parece que te esperan por ahí No me queda duda de que es así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vueltas, vamos a arreglarlo Me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me hago lado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Ahora me besas Ahora me besas con los ojos abiertos Yo solo siento frío en mi corazón Y esto es cedro y luna en la tracalosa de Monterrey Si ya no me quieres Si ya no me quieres Si ya no me quieres Yo me hago lado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Si ya no me quieres No era necesario No era necesario hablarme tan bonito Que pa' darme un beso tú cerraras los ojitos Pa' que tantas promesas si no ibas a cumplirlas Pa' que decirte amo si no lo sentías No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creer en cada una de tus mentiras? ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? No era necesario que me acariciaras con tanta ternura No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado hasta que me hicieras esta herida Me hubieras avisado hasta que me hicieras esta herida Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón La dueña de este corazón Y que sigues siendo tú Y que sigues siendo tú Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin tú Si crees que te muerto Si crees que te muerto Y te amo todavía Pues fíjate en que sí Pues fíjate en que sí De veras De veras que Dios no se midió esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Que haría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado no puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Y verás que Dios no se envidió contigo chiquitita Tú eres más que hermoso Y esto es Edwin Lona No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Y unirio de pe con ver Y el culo en el caldo Y unirio de pecado 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 La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo Amor no te exagero, escucha lo que digo De todo lo vivido eres tú lo que resalta Contigo tengo todo y sin ti todo me falta Ahí vamos poco a poco armando nuestro unido Jamás el respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarme en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado ¿Por qué mundo lo has pintado de rosa mi hija hermosa? Esto es en mi luna y la tracalosa de Monterrey Ahí vamos poco a poco armando nuestro unido Jamás el respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarme en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado No hay nadie que me quiera a tu manera amor No hay nadie que me quiera a tu lado Yo quiero hacerme viejo y amarnos No hay nadie que me quiera a tu lado Le perdí el amor a una quincena Nomás para irte a ver e invitarte unas chelas Y ya entrada la noche Oh my God Nos fuimos a ese mágico lugar Te compré una botella de vino del bueno Y eché un chorrito en tu ombligo Me acuerdo Poco a poco pedí tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos De prisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros como sin nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez a la cama Y aunque me quede sin raya, mija Te traigo a la tracalosa Desde Monterrey, chiquitita Te compré una botella de vino del bueno Y eché un chorrito en tu ombligo Y me acuerdo Poco a poco pedí tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos De prisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y eso nos sorprendió Y nosotros como sin nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez a la cama 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!